Hola, soy Susana Piñaniz, responsable de la plataforma Power Electronics and System Equipment dentro del área de redes y sistema energético. Desde nuestra plataforma ayudamos a mitigar el cambio climático siempre desde el ámbito de la electrónica y su control. Por ejemplo, trabajamos en sistemas más eficientes utilizando algoritmos con inteligencia artificial o usando nuevos materiales con mejores prestaciones que los clásicos. Desde el control de los convertidores ayudamos a tener una mejor integración de las energías renovables y su almacenamiento en la red eléctrica, minimizando su impacto y manteniendo la seguridad de la red. También trabajamos en control de redes híbridas, en sistemas de evacuación HVDC y en virtualización de nodos de red. Por último, quería destacar que estamos trabajando en soluciones óptimas de electrónica de potencia para generar hidrógeno verde.